Y critican en el Senado la Unidad Nacional de Víctimas por la lentitud en el proceso de restauración e indemnización. La congresista Sofía Gaviria denunció que de las 8 millones de víctimas, sólo han indemnizado a 600. Una polémica se ha generado en torno a los dineros para reparar a las víctimas. Senadores, expertos en el tema, aseguran que no se está haciendo bien la tarea y los dineros destinados para ellos se ha invertido en otras cosas, menos en las víctimas. La política de víctimas y atención a víctimas fracasó. 71 billones de pesos gastados, de los cuales sólo la sexta parte se puede reconocer la Contraloría General de la República que efectivamente le llegaron a las víctimas. Ninguna víctima en este país ha sido indemnizada integralmente, como dice la ley. Por eso, desde el Senado se plantea un debate de control político para saber qué pasa con la unidad de víctimas y dónde están los dineros para repararlas. Muchos aseguran que se están muriendo y no han sido reparadas. El país tiene más de 8 millones de víctimas, cuyo pago costaría 160 billones de pesos. Y por eso, pues el presupuesto alcanza para una relación muy pequeña. La verdad es que como están las tosas, las víctimas van a ser indemnizadas después de muertas. Tengo un caso ahora muy reciente de una persona que ya, que inclusive está enferma, que está esperando que le resarzan por la muerte de su esposo y su hijo. Y nadie, no tiene a quién acudir. Está pendiente de fijar la fecha para el debate y desde ya se estableció que debe asistir la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. Yo soy para la paz.